Tengo que recibir Este día empallador Pa' eso vino el señor A cantar con esperanza Y si a alguno no le alcanza Y se queda otro ratito Lo combinamos con la receta que me parece que va a estar rico eso Aquí canta Lopecito Era mucho más fácil Estaba ahí Viste que a veces está en el punto penal y la tira afuera ¡Oh! ¡Punto penal! Que tremendo Por decir algo, está en el penal y la tira afuera La firmás y la levantás Juan Carlos, ¿no me dijiste que necesitabas un socio? Sí, para Y acá estaba Hoy jugamos Yo empiezo y vuelvo a terminar Hoy jugamos contra Stranger ¡Qué difícil de rimar! Al contrario compañero, así les vamos a ganar ¡Qué tremendo! Y si me la dejás dejando Pero Nacional también Va a lograr una victoria Y esa camiseta debe venir teñida de historia ¡Bravo! ¡Bravo! Claro, así quedamos bien No es demagogia, no es para quedar bien con Dios y con él Catalina en la cocina ¿Eh? Haciendo queito No, en serio, Diego, en serio Yo le pedí a Catalina y con ternura infinita Ya empezamos Que no haga cosas raras, que se haga unas tortas fritas ¡Claro! No, no, Diego, Diego queriendo payar es ¿Eh? La cosa más terrible A Diego yo le voy a dar los piques para que relate en rima ¡Upa! ¡Ah! ¡Ah, me gusta! Aunque sea un medio tiempo ¡Me gusta! Porque los apellidos todos tienen este Me gusta Recurso idiomático de la rima Todos, todos Y si no tienes lo pones al comienzo del renglón y rimas con otra ¡Claro! Me gusta Pero te vas a asombrar Distinto Distinto, distinto Seguro Distinto Y no te va a empardar ninguno ¿No le tenías que buscar alguna rima con el Se exprimió la naranja, no? No ¡Ya se exprimió la naranja! ¿Y cómo se dice? No, exactamente ¡Ya se exprimió la naranja! Lo decía así, Vitor Hugo Revuélvala un poquitito y después se toma el jugo Hay que buscarle la... Digo, hay palabras que no tiene Yo ya se los he dicho Que no tiene rima, no tiene recurso idiomático Indio, patria, vidrio, seibo ¡Qué difícil! ¡Mirá! Tarántula ¡Ay, no me digas! Yo qué sé Hay dificilidad que no tienen Ni en el diccionario de la Riel Academia Española van a encontrar rima Claro No la tienen Juan Carlos ¿Cómo preparaste esto en tu vida? ¿Cómo lo...? Esto lo preparé por una... No lo preparé Apareció solo por una gran añoranza del lugar donde yo había venido con 12 años De 33 Más que de 33 de tierra adentro de Isla Patrulla Entonces un chiquilín con 12 años metido acá en la gran ciudad Y venido del campo Que había perdido a los amigos, un poco a la familia, el paisaje, todo eso Era un desarraigo muy fuerte, muy grande Y creo que me arrinconé un poquito en la guitarra En leer poesías criollas Para encontrar lo que había perdido Y eso de alguna manera creo que me fue formando Me fue dando una necesidad de cantar a esa tierra que había perdido A esos lugares que estaban permanentemente con uno Y después me fui adaptando Y me adapté tanto que lejos de Montevideo no sé vivir Y nació acá, digo, el arte del canto improvisado, de todo eso Nació acá en la ciudad por esa gran... Igual recorres el país, te vas al interior Todo, todo, todo La Argentina, mucho, Río Grande del Sur, Chile también ¿Cuántos años animando el Jardín de la Mutual? 12 Si te habré presentado Y cuando pasás por ahí, hoy por hoy, que bueno, es un estacionamiento Ah, me da una tristeza tremenda Pero te cuento una Mirá que el carnaval tiene sus luces y sus sombras Y vos sabés que el primer bingo que vamos a... Yo presentaba con una copla, los despedía con una copla, todo Y algunos de los conjuntos improvisaban o intentaban O las llevaban armadas Entonces, en el medio del tablado con un alámbrico Me largaban y me desafiaban Pero era esa Después que gastaban esa, no les quedaba más nada Pero les quiero contar una anécdota La primera vez que tiramos el bingo Revisamos el bolillero, todo perfecto Entonces, cuando lo vamos a tirar Estaba el payaso Sopita Jacinto Rodríguez se llamaba Que era de las piedras, con su nariz colorada Entre tenía los chiquilines Entonces me dice Che, Juan Carlos, dice ¿El bingo cómo lo vamos a tirar? ¿Por la legal o por la otra? Así era la voz de Sopita Digo, ¿cómo por la legal o por la otra? Yo la única que entiendo es la legal Acá están las bolillas Digo, acá están los números Vos lo repetís y el público está delante ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer trampa delante de la gente? ¿Quiere que te prenda fuego al tablado? Dice, no, hay una forma de hacerlo Juan Carlos, pero... Y hay una forma de hacerlo Adelante del público que nadie se da cuenta ¿Cuál? No, fuera de cámara celular Ah, pero Juan Carlos Esta tradición del payador ¿Se mantiene la tradición o se moderniza? Se modernizó Tiene que modernizarse Tiene que ayornearse Tiene que estar un poco como Con lo que hacen los raperos Ese tipo de cosas Yo he improvisado con rapero Y le agarrás el yeito De la melodía que está grabada De esa línea melódica Y vas dividiendo por algo El rapero es un payador El payador tiene otras exigencias Donde nosotros hacemos una décima Que son diez renglones de ocho sílabas Donde el primero rima con el cuarto y el quinto El segundo con el tercero El sexto y el séptimo con el décimo Y el octavo con el noveno El más diez El adécimo El adécimo Que la hizo un poeta español Vicente Espinel Nacido en Ronda Provincia de Málaga El mil El mil quinientos noventa y uno Vicente Espinel Por eso a la décima se le dice La Espinela Pero es dificilísimo Digo A veces le rás A veces manoteás De donde podés salvarte Es como el equilibrista Pero el equilibrista Si le erra Al hilo tiene la red Vos no tenés nada Le raste y la quedaste ahí Y a veces Digo A mí en los principios Me tocaba improvisar con gente Que yo sabía que era superior Intelectualmente Por trayectoria Por un montón de cosas ¿Y en qué le ganabas? En nada En nada Aparte se daban cuenta Que estabas con miedo Pero usted está temblando ¿Por qué no se baja? Y me deja a mí solo Y vos querías salir adelante Vos querías Chupar ruedas Chupar ruedas Poner el gallito allí Pero te llevabas Cada paliza Y más de una vez Me fui con unas tristezas infinitas Y decir Esto es imposible Pero seguía solito Seguía solito ¿Se viene un nuevo Encuentro internacional De payadores? Sí El... ¿Sábado 24? Sábado 24 de agosto En Sala Cita Rosa Día Nacional del Payador Ahí está O sea es ley Hace tiempo 16.764 El Parlamento En el año 96 Nos dio por unanimidad Esa ley En homenaje Al primer poeta De la patria Es decir El primer hombre Que se le ocurrió Escribir En... En verso En verso En criollo En lenguaje criollo El lenguaje nativo Porque estaba muy Ascasubi Y otros más Del otro lado Escribían muy europeizante Claro En su lenguaje Y en su influencia Claro Y este era más nativo Era más nuestro Oriental es la patria peligra Reunidos al salto volado Libertad entonada en la marcha Y al regreso Decir libertad Y Bartolomé Hidalgo muere En la provincia de Buenos Aires En la localidad de Morón La última pobreza Vendiendo versos En serio Editaba los versos Y los vendía a voluntad Que no se sabe Donde quedaron sus restos No, no, no ¿Y quién es tu referente O tu favorito? Han sido todos Desde el más humilde Hasta el más luminoso Molina Un pierre Arellano Gabino Sosa Que anduvimos añares con él Pero de todos Encontrás algo Algo te enriquece Es eso Se aprende permanentemente Van a venir payadores De Argentina también Para este evento Hay muy buenos payadores argentinos Jóvenes Y nosotros hemos tenido Un recambio muy importante Que se necesita Digo En todos los órdenes De la vida Que alguien agarre la posta ¿No? Claro Se necesita el renuevo Porque te trae energía Te trae inquietudes Te arrima otro público El público nuestro Ya ha envejecido Como nosotros Entonces se necesita Un recambio Y enseñar el oficio También está bueno Que ustedes le puedan Como transmitir Que les pueda pasar Digo No hay una universidad No hay una escuela No hay nada Que te pueda decir Mirá Hace esto Esto y esto Pero si nosotros En el andar del tiempo Hemos ido quemando etapas Y saber Que es lo bueno Que es lo malo Que es lo que tenés que leer El payador tiene que leer mucho Pero después de haber leído Y atesorar en la memoria Los conocimientos Cuando le das el enter Que el conocimiento aparezca De repente no aparece Claro De hoja en blanco A todo el texto armado Y ahí manoteás Como vos viste Recién Te querés salvar Ya que le decías hoy A Diego De relatar un partido Podríamos probar nosotros Un día hacer el programa Todo que sea así Con rima Con rima Vamos haciendo la venta Las dos horas Hoy tenemos a Guandanara Y así arrancamos Con las redes Yo solo sé una rega Pero es cuando estoy jugando Al truco Nada más cuando voy a cantar Flor A ver No, no, no Porque tiene ahí Una palabrita Ah, porque tiene Una palabrita Ah, toma la palabra Alguna pinteta Tierra lo cuca con la palabra También son Son del idioma Son Y cuantas veces Necesitamos Esa expresión Que no se puede repetir acá Pero el espíritu El alma la necesita El desahogo Lo necesita Totalmente Bueno Las entradas Perdón Para el evento El sábado En La sala Cita Rosa A partir de las 15 horas Y en Ticantel Las 24 del día Las 3 de la mañana ¿Sabes lo que vamos a hacer? Entonces Nos vas a vender El espectáculo Con payada Del 24 Nos vas a invitar A toda la gente Y mandás la pausa también Y acordate que tenemos cocina Usted sí que es un amigo Y si no por ti que Antel Voy a decir oportuno Que tenga o no tenga plata Que no me falte Ninguno Claro El canto del payador Que esta copla Que esta copla de sentierra Es un canto muy sencillo Es el alma de la tierra Lo mismo que este programa Que de amor es un torrente Y que yo sé que está tatuado En el alma de la gente Así es el canto mío Que traje del Olimar Después de tantas angustias Después de tanto rodar Pero la mañana Pero la mañana es gris Y en ella yo aquí quería Agitar una bandera De esperanza Y de alegría Por eso es que muchas gracias Entre estas paredes cuatro Lo necesito decir Así rimo con el teatro Los espero en esa noche Con infinito candor Es esperanza Echa patria Y el canto Del payador ¡Bravo! 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 ¡Bravo!